Ahora vamos a utilizar unas tijeras, una pistola de silicón, una barra de silicón, un tubo de cartón de los que tienen las servituallas y un pedazo de cortina metálica. Esta la estoy reciclando de las fiestas del fin de año, como está muy bonita no la quise tirar, entonces la que me quedó lo que hice fue recortarla y la voy a utilizar para hacer un juguete para mis gatitos. Estas las puedes encontrar en lugares como Fantasía San Miguel y ahí lo que tienen es que luego hay desperdicios o que se les queda aunque se rompe un pedacito y te las dan bien económicas, entonces búscalas a ver si tienen. Aquí el procedimiento es muy sencillo y se explica solo, en una de las orillas le pones silicón, lo aseguras a lo que es el cartón, lo vuelves a asegurar y ya tenemos la primera parte. Posteriormente con un pedazo de hilo de nylon lo introduces dentro del tubo, le haces un amarre al hilo y ya quedó. Esto es para amarrarlo en la puerta o para que lo amarres tú, el caso es que el gatito nunca toque tus manos, es para protegerte de ti y también para que el gatito aprenda que las manos no son para jugar. Lo que sí me di cuenta es que la cortina era muy larga, entonces lo que hice fue recortarla y el pedazote que me sobró que era bastante largo lo utilicé para hacer el siguiente juguete. Ahora veamos como quedó en la práctica. Éxito. ¡Gracias!